La congresista María Melgarejo realizó una inspección en varios centros educativos de Chimbote. En ese lugar destacó el trabajo que se viene realizando en el colegio Las Palmas, donde se ha puesto en práctica el proyecto pedagógico del amor. Tenemos sus palabras. Y hoy nos hemos co-instituido a hacer una visita en algo positivo que es para la educación de los niños. La visita a la institución educativa Las Palmas, donde se encuentra ubicado en el asentamiento humano también del mismo nombre Las Palmas. ¿Por qué es tan importante comunicar a la población en su conjunto? Porque este centro educativo tiene como base fundamental sembrando valores y mucho amor, porque le llaman la mamá Cati a la profesora Caterin porque es un piloto la pedagogía del amor. ¿Cómo es eso? Qué interesante, congresista. Ahora que se habla de tanto maltrato que hay hacia los menores de edad, es importante escuchar este tipo de iniciativas. ¿En qué consiste? Es muy importante porque la profesora le nace la vocación y es que ella ha instaurado este proyecto pedagogía del amor que ella misma con recursos, algunos que son donados o ella misma las canaliza. Tiene una infraestructura que es piloto, donde ella lo ha ambientado de colores de creatividad para que el niño pueda imaginarse. Después también tiene un área de cocina especial donde los niños que no llevan las lonqueritas, ella puede hacerles fácilmente un huevo duro, hacerle sus avenitas.